Bueno, etapa de definición en la Liga de Campeones de la CONCACAF, partido de vuelta, los tígeres enfrentando al conjunto de Querétaro, aquí no con la más clara en la primera mitad, un cabezazo que desperdició cuando llegaba solo a segundo post y tuvo que ser guillaje. Sí, algunas llegadas al inicio, después se para mejor el Querétaro, pone bien resistencia, creo que en general los tígeres fueron mejores en los 180 minutos, pero sí tiene que ser Gignac el que termina resolviendo el asunto cuando habían echado a dueñas, bien expulsado, y en esos minutos finales como que el Querétaro corre un poco más de riesgos y eso lo aprovecha particularmente Gignac, que mete dos goles y establece otra vez la diferencia a favor de los tígeres. Pues aquí no hacemos lo mismo, Ciro, que Neymar, hay que ponerlo a entrenar remates de cabeza porque era un centro tan bueno y estaba ya al centro de la portería con que... A segundo palo, ¿no? De frente. Es que gira la cabeza, tiene que ir de frente, no tiene por qué girar y por hacer ese giro le echa afuera. Pero bueno, Gignac mostrando nuevamente su efectividad ahí cuando le dan el balón a modo y en este caso, pues Querétaro me sorprendió gratamente porque hizo un planteamiento táctico desde un principio, Bucetich, para evitar que Tigres hiciese dueño de la posición de balón y creo que lo estuvo presionando durante todo el campo y eso ayudó para quitarle a Tigres la inspiración. Quinta final para Tigres en los últimos dos años, hay que reconocérselo porque durante años se lo achacamos. Hace rato que Tigres se toma en serio los torneos al margen de la liga, los juega con su mejor equipo, los pelea. Es cierto, nos quedará ese sabor de que pudo haber hecho algo más a lo mejor el año pasado en la final contra River en la Libertadores, pero la realidad es que este equipo cada vez se toma más en serio los demás torneos y ahí están los resultados. Y lo que hace Ferretti, que sigue sorprendiendo la capacidad que tiene para seguir convenciendo a sus jugadores, no hay otro caso así en el fútbol mexicano, se nos olvida. Qué técnico después de tres, cuatro años y ahora con torneos cortos no llegan a tanto, ¿no? Qué técnico durante cinco o seis torneos cortos mantiene a un equipo en cierto nivel o convence. Los Tigres deberían estar mejor en la liga por el plantel con el que cuentan, pero sigue siendo un equipo que domina lo que juega y ahí están esas finales, ¿no? En un lapso muy corto. Ferretti ya podríamos decir que es el técnico más importante en la historia de este equipo. Sí, estoy de acuerdo. Es una final a la que llegan como sea. Eso vale mucho. Pero por otro lado yo encuentro un Tigres que le está costando demasiado trabajo. Recuerdo un poco el pasado reciente. Perdió el clásico Regio contra Monterrey. Al Atlas, sin ir más lejos, le ganaba 2 a 0, le emparejó 2 a 2. Un Atlas en horas muy bajas. El Atlas, que está entre los peores equipos del torneo, con Pumas, superiores, le apedrearon el rancho a los Pumas. 0-0 nada más. Y ahora este partido pues es hasta los últimos cinco minutos, línea por línea, muy superior Tigres en relación a Querétaro, pero algo le pasa a Tigres que le está costando mucho trabajo. ¿Qué es? Nada más la definición, ¿por dónde pasa ese trabajo que hoy le cuesta a Tigres? Quizá porque es muy rígido, domina a tal grado una forma de jugar que no se sale de ella. Ahora, paradójicamente, se tuvo que salir cuando se queda con un hombre menos. Entonces, ya no elaboras tanto tu juego, ya tienes que ser más profundo, atacar con menos gente, pero con más velocidad. Encuentra también espacios más propicios, porque el Querétaro sabe que en los minutos finales tiene la gran oportunidad de anotar el gol que le daba el pase. En los últimos diez minutos, Querétaro sabía que con un gol avanzaba porque obligaba a Tigres a dos. En esas circunstancias distintas se vio mejor el equipo de los Tigres. Quizá eso le falta, ¿no? Flexibilidad en la forma de jugar. Sí, yo también pienso igual que tú en cuanto al tema de jugando en casa, tienen que ser más agresivos. Pero en este caso, Querétaro hizo un planteamiento táctico muy bueno que casi le sale a Bucetich, porque la tirada de Bucetich era llegar a los penaltis. Y en este caso, la última jugada, bueno, la jugada que vino previa del primer gol de Tigres, fue una equivocación defensiva. El despeje de un defensa. Y el otro compañero suyo, en lugar de abrir las piernas para que el balón se alargase, le rebotó. Y fue cuando le cayó el balón a quien se entró, creo que fue el brasileño. Sobis, en el primer gol. Sobis, que la desvió luego este... Damián, creo que trata de pararla, no lo logra y le queda el balón mejora... No sé si premeditamente... Creo que la taconeó un poquito para atrás. Y muy bien define... No, y ahí fue el gol. Una equivocación, se le escapó la oportunidad de Querétaro a dar la sorpresa allá en Monterrey. Y responsable lo de Dueñas, creo que sabiéndose amonestado, no puedes hacer la entrada que ocurre al minuto 71. Comprometió en serio esos minutos finales para el equipo de Tigres. Y sí, alguien más tiene que anotar. No todo lo puede hacer el francés, que tiene una gran calidad. Y desde luego es un jugador diferente, es el mejor jugador de la liga, me atrevo a decir. Pero no puede definir todos los partidos. Vamos a escuchar a Ricardo Ferretti y seguimos comentando. Es el América. El América va a ser una situación, hace un año y pico jugamos una final contra ellos. Hemos estado jugando, hace dos sábados jugamos. Ahorita es muy sencillo decir que nunca dudé, porque se ganó. Pero cuando viene la expulsión, sí dudé que a lo mejor, a lo mejor te puedes decir que no ganar, ir a los penales, alguna cosa. Pero lo bueno es que los jugadores hicieron bien las cosas y sacaron el resultado. Bueno, en un instante retomamos algo más de este encuentro. Vemos al América contra Santos Laguna. Un partido que se fue toda la ruta, cero a cero. Marchesín había sido la figura de Santos y más adelante se convirtió también en el villano. También el América fue mejor en general en los 180 partidos. Y sobre todo ahora tuvo sus llegadas, le faltó contundencia, no definió cómo debería y se le fue complicando el partido. Después se queda con un hombre menos casi al final de los 90 minutos. Aquí vemos algunas de las llegadas. Tiro a Larguero, sí, en una mala salida de Pablo Aguilar. E increíblemente termina siendo Marchesín el que le da el pase a la América a la final. Sacó varias de gran factura Marchesín, al menos tres con sello de gol. Pues fue sorprendente la equivocación de Marchesín, sobre todo porque no sé si él estaba ya mirando al jugador a quien quería darle el pase después de la salida o de tener ese, no sabemos si era centro o disparo. Aquí lo estamos viendo, más bien parece que la intención es de disparar a portería. Pero no iba con tanta fuerza como para que se le escapara de la forma en como se le escapó al portero que fíjate en qué momento vino el fallo de Marchesín y que le cuesta la derrota al Santos. Lo dijo Peláez el otro día en la semana en entrevista con nosotros, que no se está pensando en reforzar a América de cara al centenario con un portero, pero se ha hablado hasta el cansancio que es Marchesín la primera opción que tiene América, para colmo de males para el arquero de Santos. No se trata aquí de hacer ninguna conjetura ni mucho menos, no, pero caramba, te pasa jugándote el boleto a una final cuando se habla que vas a ir al rival que te termina ganando por un error así para lo que le faltaba a Marchesín, ¿no? Bueno, a cualquiera le puede pasar. Sí, claro. Le pasó al propio Ochoa, ya que estamos hablando de la América, le pasó a Ochoa en una final contra el Pachuca, en la final de ida. Sí. Llovía mucho, me decías en el corte, y ahora le pasó a Marchesín, tristemente, siendo uno de los mejores porteros de la liga y habiendo sido uno de los mejores jugadores de este mismo partido. Y ojo, que esta vez América eludió la bala, pero ¿qué pasó contra los Pumas? En la fase eliminatoria pasada, en la Liguilla, cuatro expulsiones en dos partidos. Ahora expulsaron a Carlos Darwin Quintero, un momento crítico, disciplina, atención con ese tema, vuelve a pasarle a la América, logran el objetivo, pero conceder una expulsión en un juego así, en ese momento, puede ser sinónimo de eliminación. Sí, sí, y muy grave el error de Marchesín. Por otro lado, creo que es bueno que lleguen a la final los que han sido los dos mejores en este torneo, América y Tigres. Y si piensas en el próximo representante del fútbol mexicano en el Mundial de Clubes, también creo que hay más empaque o más posibilidades, más poderío en Tigres-América que la que podías encontrar en Querétaro-Santos Laguna, con todo respeto para los equipos. O sea, no sé si en este momento América-Tigres-Monterrey sean los tres equipos que en cuanto a plantel tendrían más posibilidades de armar un equipo realmente competitivo ya finalmente en un Mundial de Clubes, que ya es hora de que se haga un papel por lo menos decoroso. Sí, si los tuvieras que escoger a dedazo, escogerías de entre esos tres. Yo creo que sí. No meterías a ningún otro, seguramente. Y bueno, de alguno de esos tres irá el representante. Eso es una noticia positiva. Pues que se preparen para ese torneo, ¿no? Porque es un torneo que le da mucho prestigio al fútbol mexicano, porque últimamente hemos caído a la primera de cambio y de manera un poco vergonzosa. La última de la América fue tremenda, traumática. Hugo, antes de ir a pausa, ¿querías comentar algo del tema de Guiñac? Sí, resulta que escuché comentarios que estaban diciendo que el fútbol mexicano le quedaba pequeño a Guiñac. Entonces, me parece un comentario muy malinchista en cuanto al tema de que necesitamos jugadores en el fútbol mexicano del nivel de calidad de Guiñac para que así se eleve y mejore la calidad del fútbol mexicano. Pero no escucharé esos comentarios malinchistas y conformistas de mediocridad diciendo que el fútbol, menospreciando al fútbol mexicano. Y eso me molesta y lo escuché por ahí. Pero, ¿no crees que Guiñac sobresale en muchos sentidos en relación a lo que encuentra uno de la media en el fútbol mexicano? No, indudablemente que él podría estar en algún equipo importante de Europa. Pero, en México necesitamos mejorar el nivel de la calidad y los comentarios de los propios mexicanos comentaristas es de malinchista. Y es lo que me molesta y me incomoda. Por eso, ojalá que los presidentes y los dueños de los equipos vayan a contratar jugadores del nivel de Guiñac. Ojalá hubiera no solamente recursos, porque los hay, hay equipos que sí tienen el dinero para traer a este tipo de jugadores, pero también la visión para traerlos en plenitud, como la tuvo Tigres en el caso del jugador francés. Y lo veremos en otra final.